¡Hola! Hoy te traigo un nuevo contenido sobre MetaSpark. En este video te enseñaré cómo conectar tu modelo 3D que tiene Blaneshape dentro de nuestra plataforma de creación de filtros. De esta manera podemos animar el avatar con nuestras propias expresiones. Este es un paso más hacia la virtualización de las experiencias humanas en el futuro metaverso. Por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que necesitamos es tener un modelo 3D con Blaneshape. En este tutorial no vamos a tocar el punto de creación, pues es necesario tener un tutorial completo y dedicado sobre esto. No te preocupes que próximamente traeré más contenido sobre creación de modelos 3D y Blender. Para este prototipo usaremos Ready Player Me, nuestro creador de avatares por excelencia. Tan solo entra a su página web y comienza a crear avatares para las diversas plataformas virtuales que se están generando como antesala al metaverso. Estos son todos nuestros avatares. Por cierto, cada mes se van agregando nuevas plataformas compatibles. Échales un vistazo. Bueno, lo que nosotros necesitamos es solo el rostro, por lo que podemos utilizar el landing de Ready Player Me con Mozilla Hubs. Mozilla Hubs ha hecho una alianza con Ready Player Me para crear avatares a medida de su plataforma. Date cuenta que por ahora solo requieren el rostro y manos. Entramos a este link. Luego, elige un cuerpo. Activa tu cámara web o en todo caso elige una foto. Yo elegiré el modo foto. Elijo esta. Y listo. Avanzamos. Acá está. Ahora voy a elegir un cabello interesante. Como este. Me gusta. Le cambiaremos de color. Este verde está excelente. Vamos a cambiar esta camiseta blanca y le agregaremos más personalidad. Este conjunto está bonito. Aunque este otro también lo está. No me decido cuál será mejor. Cuando tengas todo listo, vamos a descargar el archivo. Será en formato GLB. Este sería el resultado. Ahora vamos hacia Blender. En Blender quitaremos todos los elementos innecesarios. Y vamos a importar el modelo 3D. Abrimos acá y veremos todos los elementos que componen este objeto. ReadyPlayer.me es capaz de agregar todos los archivos necesarios para mover el rostro virtual. Aquí podemos encontrar los blend shapes o también conocidos como shape keys. Esta es la propiedad fundamental para mover el rostro. Por ejemplo, si movemos el valor de este shape key, verás cómo se mueve la parte del cuerpo. Revisa cada elemento del rostro para validar su interacción. Ahora, para que todo funcione bien, es necesario quitar el esqueleto del modelo. De esta manera. Así quedarían los elementos que conforman el modelo. Ya está. Ahora será sencillo trabajar dentro de MetaSpark. Exportamos el archivo en formato GLB. Se llamará Avatar1. Ahora vamos hacia Spark AR. Crearemos una experiencia con la plantilla llamada SharingEffect. Agregaremos un tracker. Obviamente será el FaceTracker. Luego agregaremos nuestro modelo 3D y lo subiremos en la jerarquía del FaceTracker. Ajustaremos su posición para que calce bien con nuestro rostro. Si abrimos este elemento, veremos todos los Blend Shapes o también llamados Shape Keys. Te recomiendo que pruebes cada interacción. Genial. Ahora abriremos el Patch Editor. Arrastramos el Face Tracker Agregaremos el patch llamado Eye Lid Que tiene varios conectores para el rostro Vamos a conectar los ojos En nuestro modelo 3D buscaremos la expresión llamada Eye Blink Left Y también Eye Blink Right Arrastramos las dos Conectamos Right Openness con su respectivo ojo Y por supuesto conectamos Left Openness con su par Quedaría de esta manera Los ojos se han cerrado y no es la forma que queríamos Por eso necesitamos agregar diferentes patches Agregaremos un Sustrat Y un Exponential Smoothing Hacemos modificaciones Por ejemplo, moveremos el valor del Subtrat Y claro, también modificaremos el Damping del Exponential Smoothing Conectamos todo de esta manera Genial Copiamos estos dos patches para el siguiente ojo Descubrí esta forma de armar el Patch Editor Para obtener una forma natural de mover los ojos Ahora agregaremos el Patch llamado Mouth Open Luego usaremos Multiply Y al final usaremos un Exponential Smoothing Aquí conectaremos la expresión del Jaws Open De esta manera podemos mover la boca de manera más humana Vamos a pasar en cámara rápida para ir hacia el resultado final Pero recuerda que tendrás todos los archivos trabajados Y por supuesto este Con todo el Patch Editor en mi Patreon De esta manera también nos ayudarás a mantener este proyecto Desde tan solo 5 dólares al mes Podrás tener acceso a todos estos archivos Y a cientos de tutoriales anteriores Bien, ya estamos haciendo algunos ajustes finales En total hemos sido capaces de generar 5 expresiones humanas Ahora sí, vamos a probarlo Acá está Emilius VGS en modo virtual Hola, ¿te gusta? ¿Qué te parece? A mí me parece que tenemos un buen resultado Recuerda que podemos agregar muchas más expresiones Depende de ti realizar la investigación completa Si te gusta ver más contenido de este tipo Déjanos tu comentario Y por supuesto también déjanos un buen like y suscríbete Esto es todo por el momento Emilius VGS se despide Nos vemos en el metaverso Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!